¿Qué les parece si continuamos con la información en vivo? Porque recuerden que nuestra querida Aura está en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja porque también hay importante información, novedades sobre todo a propósito del tratamiento de la leucemia. Aura. Jennifer, bueno, ya estoy aquí a una puertita de poder ingresar a los laboratorios de genética para poder hablar sobre estas nuevas implementaciones. Pero antes voy a aprovechar que estamos aquí en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja que tenemos a un médico de casa ahí en el set para dar pie o para empezar con el informe que también está enfocado en niños, que es la COVID-19 en niños. Así que vamos con ese informe y luego partimos acá. De acuerdo a ciertas investigaciones, los niños de todas las edades pueden enfermarse con la enfermedad del coronavirus, la COVID-19. Pero la mayoría de los niños afectados generalmente no se enferman con tanta gravedad como lo hacen los adultos. Es más, algunos quizá ni siquiera presenten síntomas. Ahora, según la Academia Estadounidense de Pediatría y la Children's Hospital Association, por ejemplo, en los Estados Unidos los niños representan aproximadamente un 15% de todos los casos de COVID-19. Y se observan cada vez más casos de COVID-19 con un aumento reciente del 10% en el número total de los casos infantiles informados. Asimismo, hay que agregar que los niños con enfermedades ya preexistentes como la obesidad, la diabetes, el asma, podrían tener un mayor riesgo de enfermarse de gravedad por la COVID-19. Y de igual manera, los niños que tienen una enfermedad cardíaca congénita, afecciones genéticas o enfermedades que afectan al sistema nervioso o al metabolismo, también podrían tener mayor riesgo de enfermarse gravemente. Ahora, a nivel nacional, la directora de Inmunizaciones del Ministerio de Salud del MinSA, informó que se evalúa colocar las vacunas de los laboratorios Pfizer y Moderna a los niños menores de 5 a 11 años, cuya inmunización contra la COVID-19 estaría prevista aún para inicios del siguiente año. Finalmente, se menciona que se va a manejar una compra especial y totalmente diferente, dado que las dosis contra la COVID-19 son distintas a las que se colocan actualmente a los adultos. Además, la población de 5 a 11 años está conformada por más de 5 millones de niños, y en ese sentido, el número de dosis requerido va a ser mayor a los de 10 millones. Dicho esto, amigos de Cuerpo Médico, y a pesar de esta información, es necesario no bajar la guardia y mantenernos bajo los estándares de bioseguridad para seguir cuidándonos. No olviden que la prevención trae consigo salud. Gracias. Así es, como lo veíamos, pues la población infantil siempre ha sido considerada como de bajo riesgo, pero que tanto esto es así, eso evidentemente, como hemos visto incluso en el informe, nos obliga a no bajar la guardia en ninguno de los grupos etarios. Ya estamos acompañados de la especialista que el día de hoy va a responder todas sus consultas. Estamos con el doctor Daniel Anchante Llosa, el es médico pediatra e intensivista de la UCI pediátrica COVID-19 del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Doctor Anchante, qué gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Jennifer. Un gusto también estar acá y un saludo también para todos en sus casas. Y todos los colegas de UCI que también nos están siguiendo ahora que estamos pues en su casa. Igual, un saludo y un gran respeto para todos ellos también. Buenísimo. En tanto, vamos a ir regresando para conversar allá sobre el tema de leucemia, pero vamos con el tema que nos tiene a colación, el tema del COVID. Y se ha pensado muchas veces que la población infantil o pediátrica de alguna manera tiene un bajo riesgo. De acuerdo a la data que se ha podido conseguir en esos últimos meses, porque digamos COVID-19 es una enfermedad tan nueva, ¿podemos decir que esto es así todavía, doctor? Es correcto. Lo que pasa es que en realidad cuando uno lo compara con otras poblaciones, por ejemplo, si uno compara la cantidad de infectados que uno ve en una población adulta o adulto mayor y lo compara con el número de contagios en niños o adolescentes, es menor. Sin embargo, eso no significa que estos niños o adolescentes no puedan desarrollar formas graves de la enfermedad. Nosotros a lo largo de la pandemia hemos recibido bastantes niños y adolescentes que han llegado bastante graves, han necesitado hospitalización y otros han requerido UCI. Entonces, si bien es cierto el número, el total de contagios es menor, pero aún así pueden presentar formas graves de la enfermedad. Por lo tanto, siempre hay que estar muy atentos a ello. Perfecto. Vamos, ¿qué le parece ya con una consulta que hay a través de las redes sociales? Vamos a leerla del Twitter rápidamente. Mariel Urbina le pregunta, doctor, mi hijo tiene 12 años y hace dos días recibió su primera dosis contra el COVID-19. Quisiera saber si en esta semana puedo vacunarlo también contra la influenza. Qué buena pregunta en relación a las vacunas también, que muchas veces se han retrasado por el tema de la pandemia. Sí, es muy correcto. Las vacunas en algún momento se retrasaron por accesos a los servicios de salud y también por el tema de que estábamos en las casas. Con relación a la consulta que nos hacen de si, básicamente le entiendo si es que se puede vacunar de influenza al mismo tiempo que una vacuna de COVID, en realidad los estudios que se hicieron para las edades de los niños fueron vacunándose solamente con COVID y completar las dos dosis. No habría ningún problema porque ambos son virus de repente de vacunar en un tiempo quizás de 30 días posteriores, no en todo caso del mismo día, por así decirlo, pero no es que haya un problema de que estas dos vacunas vayan a ser algún estrado en el cuerpo. Algo contraproducente, pero preferible entre vacuna y vacuna 30 días. Lo preferible es completar primero las dosis de COVID, completar las dos dosis y luego posteriormente pasar a vacunar a la influenza. Perfecto, quedó clarísimo. Vamos, ¿qué les parece otra consulta? Nos llaman desde Comas. Adriana, gracias por llamarte, escucha el doctor. Doctor, buenas tardes. Soy Adriana Alvarado de Comas. Gracias por atender mi consulta. Sé que están haciendo estudios para ver qué tan eficaces son las vacunas del COVID-19 para los niños. ¿Deseo saber si estas vacunas las protegerán a ellos del todo? Muy bien, perfecto. Bien, muchas gracias por la pregunta. Me da pie también para decir varias cosas al respecto. A ver, la FDA, que es un organismo internacional que regula un poco los fármacos en Estados Unidos y también es una, digamos, referente a nivel internacional, ya aprobó las vacunas en los niños entre los 5 y los 11 años. Esto significa que la aprobación de esta ha sido por estudios bastante claros y bastante bien hechos. Ya más de 4.000 a 5.000 niños que participaron en ese estudio, en lo cual se demostró que la vacuna tiene una efectividad que alcanza aproximadamente el 92%. ¿Qué significa esto? Que al vacunarlos a estos niños se reduce básicamente el riesgo de hospitalización, de desarrollar formas graves y, por lo tanto, de que no lleguen incluso a requerir cuidados intensivos. Entonces, sí es sumamente importante que esta vacuna sea aplicada en estas edades y los estudios así lo han demostrado. Entonces, está comprobado científicamente de que la vacuna no amerita ningún tipo de riesgo porque ya incluso han hecho pruebas científicas y ha sido probada incluso por las instancias internacionales. Buenísimo. Eso que quede muy claro, por favor, por la necesidad de que todos seamos vacunados. Vamos con otra consulta. En redes sociales también nos escriben y le preguntan, doctor Enzo Arce, le pregunta, mi hijo es asmático, tiene 9 años, lo hemos cuidado todo este tiempo para que no se contagie de COVID-19. ¿Es cierto que ellos son más propensos a contraer el virus en los niños asmáticos o el asma? A ver, primero que el asma es una enfermedad muy prevalente en el Perú y más aún en Lima, por temas de clima, por temas de humedad. Por la humedad. Ahora, ¿qué hemos visto nosotros y qué nos dice un poco la literatura o las experiencias de otros países? Entonces, la relación del asma y el COVID-19 tiene una, digamos, proporción directa cuando el asma no es controlada. Es decir, si nosotros tenemos niños que tienen un asma mal controlada, que requieren constantes visitas a la emergencia, constantes nebulizaciones, a veces mensuales, incluso semanales, pues, y se contagian de COVID-19, si existe un riesgo de que desarrollen enfermedades pulmonares más persistentes y que requieran mayor cantidad de oxígeno. Pero si tenemos un niño que tiene una enfermedad o diagnóstico de asma, pero esa está controlada, no requiere, digamos, visitas frecuentes a las emergencias por dificultad respiratoria, entonces este niño entra en el mismo riesgo de un niño que no tuviera asma con relación al COVID. Por lo tanto, el riesgo de COVID alto es para aquellos que tienen asma mal controlada o asma con un difícil control y que requieren muchas veces ir a emergencia. Si no es el caso del niño, por lo que entiendo está bastante bien controlado, no tendría un riesgo mayor si es que tuviera la, digamos, mala suerte de repente de contraer el COVID. Aún así, tiene uno siempre que estar bastante atento, nunca bajar la guardia y seguir con todas las medidas que ya conocemos. Doctor, y pese a que es menos frecuente, niños que tienen comorbilidades, de repente con enfermedades así como las sistémicas, como las de adultos, ¿ellos sí podrían tener algún riesgo mayor de contraer el COVID y de hacer una enfermedad un poco más severa? Sí, nosotros en la experiencia que tenemos tratando a estos niños a lo largo de la pandemia, hemos visto lo mismo que vemos también en otros países y también en la literatura, que es lo siguiente. Aquellos niños que tienen enfermedades que comprometen el sistema inmune, por ejemplo, niños que tienen cáncer, lamentablemente desde muy pequeños, niños que tienen leucemia y que además se contagian de COVID, es muy complicado que ganen la batalla, es muy difícil, es un gran reto para nosotros y es a veces lamentable que hemos visto que algunos de esos niños han llegado a fallecer. Niños también que, por ejemplo, tienen problemas cardíacos complejos que tienen desde nacimiento y que al enfermarse por COVID, al tener un problema cardíaco de fondo, también les complica bastante. Niños que tienen problemas respiratorios, problemas neurológicos, en realidad, como bien dices, las comorbilidades importantes, sobre todo las que se llevan por mucho tiempo y comprometen el sistema inmune o el sistema cardiorrespiratorio, sí hay un mayor riesgo de hospitalización y de ingreso a UCI con el COVID. De ingreso a UCI, perfecto. Vamos con otra consulta que le parece, nos vamos a esta fibra, César nos llama. César, te escucha el doctor. Buenas tardes. Mi consulta puntual es la siguiente. Se dice que ya en Estados Unidos el tratamiento de cinco cápsulas para el COVID, que consiste básicamente en dos componentes, uno de ellos es la enzima que inhibe la alimentación del COVID y lo otro es la potencia de la enfermedad. Lo que yo quiero saber es si es que realmente ya en Estados Unidos este tratamiento COVID ya está en venta para poder adquirirlo a través de familiares de Estados Unidos. Decía que la OMS a través de un socio ya había liberado la patente. Perfecto, muy bien. Me importa saber si ya está en venta en Estados Unidos. Esa es la pregunta puntual, por favor. Si hay un tratamiento, ¿no? Un tratamiento médico. Cápsulas, creo que mencionó Bioral. Cápsulas, incluso. A ver, yo quiero puntualizar aquí dos cosas. Ajá. La primera es que el COVID no tiene más de dos años. Todavía en el mundo es una enfermedad que, bueno, por toda la tecnología que tenemos hoy en día, que no teníamos hace años atrás, hemos avanzado muchísimo. De hecho, incluso las vacunas se hicieron, por así decirlo, en tiempo récord, comparado con otras vacunas que se han hecho con otras enfermedades. Que demoran 30, 40 años. Eso significa de que vamos a ir aprendiendo. Si uno hace memoria y recuerda los inicios de la pandemia, hay algunos tratamientos que ya hoy en día, 2021, ya no se usan, que al inicio se pensaba que podían servir, ¿no? Y que, bueno, ya ahorita han salido de las guías. Estos antivirales, en este momento que menciona nuestro oyente, están todavía en estudio. No pertenecen aún a las guías de tratamiento de las instituciones que hacen estos procedimientos. Sin embargo, somos optimistas de que sea una ayuda más. Ahorita, lo que está ya, digamos, demostrado y está como primera línea de defensa son las vacunas. Y en segundo lugar, vienen todo lo que son los que ya aprendimos del distanciamiento, el uso de las mascarillas, las medidas de bioseguridad generales. Pero vemos con optimismo, perdón, el uso de algún antiviral, de repente, vía oral o una cápsula que podría ayudar, pero en este momento todavía no podría yo asegurar que eso reemplace o la vacuna o reemplace otras medidas de bioseguridad. Y en todo caso, pues no, de darse ese caso, tendría que incluso primero el Ministerio de Salud, las sociedades sanitarias pertinentes de nuestro país, avalar ese tratamiento para que luego pueda incluso venderse, darse en nuestro país. Pero lo que sí sabemos, y es ciencia cierta y tenemos que tener fe a pies juntillas, es que las vacunas nos evitan el hecho de que más personas puedan perder la vida a propósito del contagio de COVID. Y mantener las distancias físicas, las medidas de bioseguridad, el utilizar la doble mascarilla, ¿no? O es mascarilla KN95 que cubre nariz, boca y mentón. Vamos rápidamente a Azulquillo. Rosa también tiene una pregunta para usted. Rosa, te escucho el doctor. Bienvenida. Doctor, buenas tardes. Tengo mis niños que tienen 5 y 11 años. Quería saber si ya lo pueden vacunar o ya está autorizada la vacuna para que... Tengo miedo que mandarlo al colegio a mis niños. Perfecto. A propósito, doctor, ¿cómo va ese plan nacional de vacunación? Aquí aprovecho para mencionar dos cosas también. Primero, ya sabemos de que el Ministerio de Salud está ya por aprobar el protocolo de niños entre los 5 y los 11 años que están en las edades que menciona nuestro oyente y que probablemente con todo el optimismo que tenemos empezaría alrededor de enero o febrero del siguiente año, es decir, en un par de meses. O sea, para marzo ya podría ser que inicie clases. Podríamos que ya deberíamos. Ahora, con relación a las clases, si bien es cierto y algo que sí quisiera puntualizar, la vacuna no es una condición para que vuelvan a clases los niños, de hecho, en los países cercanos de la región e incluso en otros países también del mundo, los niños que han vuelto a clases no necesariamente han estado del todo vacunados. Se ha visto que hay otras medidas que han ayudado a disminuir el contagio. Pero como una primera línea de defensa y como padre y madre se entiende perfectamente, eso te da una seguridad adicional. El que tu niño tenga una vacuna te da una seguridad adicional para que pueda regresar y tener un retorno más seguro a las clases. Ahora, doctor, sería bueno que usted también como especialista nos aclare muy bien y aclare muy bien a todos los estudiantes porque hay mucha confusión en relación a por qué esa persona que tiene incluso sus dos dosis ya aplicadas se contagió de COVID. Que nos esclarezca bien el tema de vacuna y la ocurrencia de repente reinfectarse o que le dé pues el contagio de COVID. Acá hay que puntualizar algunas cosas importantes con relación a lo que me preguntas. Las vacunas y la efectividad están en relación básicamente a desarrollo de formas graves y a desarrollo de hospitalización. El contagio a un vacunado se puede seguir dando. Es por eso de que no significa que el vacunado no va a seguir las medidas de bioseguridad que ya sabemos, pero digamos tienes un plus el hecho de que si por algún motivo te contagiaste es poco probable, muy poco probable que desarrolles formas graves de enfermedad que requieras hospitalizarte y también los días que ese virus va a vivir en el cuerpo de un vacunado es mucho menor que vivir en el cuerpo de un no vacunado. Y eso significa de que el contagio también es menor. Entonces, por donde lo veas, es un plus muy bueno, excelente, así que tengamos mucha confianza en las vacunas. Y es más, no le doy esa posibilidad a ese virus de que esté mi cuerpo alojado como huésped y que de repente por ahí se pueda generar una mutación, que es lo que tenemos de eso. Y además tiene una relación directa con las variantes también. Con las variantes. Y de eso vamos a hablar. ¿Qué le parece más adelante? ¿Qué le parece si vamos incluso a su casa, al hospital, al Instituto Nacional de Salud de Niños de San Borja? Porque ahora nos sigue teniendo mayor información. Vamos nosotros pues aprendiendo más a propósito de esta pandemia que continúa manteniendo en su sobra al mundo entero y de cómo es que la población pediátrica infantil, doctor, de alguna manera pues no tiene tanto riesgo. Pero eso no significa, como usted bien nos ha precisado, que debemos de bajar la guardia y debemos de mantener evidentemente esas medidas de bioseguridad y cuando ya estén incluso las vacunas, la vacuna. Así es, la vacuna sigue, hoy en día pues ya ha pasado a ser nuestra primera línea de defensa. Y tiene una relación que nos quedamos un poquito antes con las variantes. Eso, eso es buenísimo, doctor, que nos lo explique. Que, bueno, ya sabemos la cantidad de variantes que existen en el mundo y este es un mundo que es globalizado, por lo tanto no tenemos motivos para pensar que alguna de las variantes que existen o las nuevas que seguramente van a presentarse no lleguen a nuestro país. Entonces, la variante tiene una relación directa con el tiempo en el que el virus está en los cuerpos. En los cuerpos no vacunados. En las personas en general. Ajá. Eso quiere decir, claro, lo que pasa es que el no vacunado tiene un riesgo de tener el virus mucho más tiempo. Dándole posibilidad para que... Mientras que más dure el virus en la persona, más posibilidad tiene de mutar y hacer variantes. Es por eso que la vacuna es tan importante, porque eso hace no solamente que evite enfermedades graves o ingresos a hospitales o a UCI, sino también una relación directa con disminuir el riesgo de las mutaciones del virus, ¿no? Perfecto. Ahí radica incluso la importancia también pues de las vacunas. ¿Qué le parece? Nos vamos ahora hacia el callao. Efraín tiene una pregunta para usted. Efraín, gracias por llamarte. Escucha el doctor. Buenas tardes. Doctor. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, doctor? Mi consulta es la siguiente. Quería saber si la cantidad de dosis que usarán para los niños es mejor que la que usarán para los adultos o es la misma. Bien, gracias por la pregunta. En realidad los estudios, como mencionaba hace un momento, que se han realizado en la edad de los 5 a los 11 años, la dosis es menor. Es un tercio de la dosis que se utilizan en edades mayores. No, digamos, hablamos de microlitros, que son pequeñas dosis muy chiquititas. Bueno, de la dosis que se le pone a un adulto, por ejemplo, la dosis de un niño de estas edades es un tercio. Un tercio del adulto. Igual son dos dosis. Solo que por cada aplicación el volumen administrado en esa jeringuita que le ponen al niño es un tercio con relación a la edad adulta. ¿Y en ellas también va a ir la posibilidad de una tercera dosis al cabo de 5 o 6 meses? ¿Eso es lo que se piensa? Mira, como esto lo mencionamos, es nuevo. En realidad nadie ha hablado de una tercera dosis hace un año atrás y sin embargo ya estamos poniéndolas. Mi opinión personal es que es probable, ¿no? Por el tema de las variaciones, las mutaciones y con relación a aumentar la efectividad, es muy probable que quizás en 6 meses o en un año se haga un refuerzo también en estas edades. Tomando en cuenta también cómo se ha ido desarrollando este virus en la otra parte del mundo, en Europa, donde hemos visto que lamentablemente ellos ya están por entrar en una cuarta ola y nosotros pues estamos, no esperas, en esa tercera ola. Vamos a otra consulta, doctoras, en el WhatsApp. Vamos a ver qué pregunta le han colocado ahí en nuestro servicio de WhatsApp. Susi Torres le pregunta, mi pareja y yo recibimos la vacuna contra COVID-19 mientras estaba embarazada. ¿Es seguro para nuestro recién nacido estar cerca de personas no vacunadas, es decir, la criatura? Bueno, primero saludar y felicitar que ambos padres estén vacunados, eso hace mucha responsabilidad y cuida mucho al niño que viene en camino. Yo creo que el riesgo de estar con personas no vacunadas no solamente es para el bebé, sino también para ellos mismos que aún estén vacunados, igual lo pueden contraer y en general cualquier otra persona tiene riesgo de contraer alguna enfermedad de la enfermedad del COVID con cercanía a personas no vacunadas. Mi sugerencia como pediatra y también como papá es cuidar a nuestros bebés y eso significa de que rodeamos de entornos seguros. Y un entorno seguro no solamente implica el tener todas las medidas de seguridad de su entorno, sino también rodearse de personas que tengan la protección completa, vacunadas y también no olvidar las vacunas de la propia edad que tiene el esquema normal de vacunación que también debería completarse con total normalidad. Bueno, doctor, y eso es algo muy importante porque lamentablemente por pandemia hemos visto que muchas personas, sobre todo por el temor de llevar a sus hijos a los centros de salud, se han retrasado en el esquema del Plan Nacional de Vacunación. Ese es un riesgo, evidentemente. ¿Pueden ellos acudir y de alguna manera completar estas vacunas que están de retraso? Sí, nosotros en la consulta y en general con los colegas conversamos mucho sobre ese tema, de que hemos visto una especie de regularización de las vacunas en los últimos meses. Los papás, por temas de pandemia, de cuarentena, pues no llegaban a los niños y se han retrasado. Sin embargo, el esquema de vacunación nacional es flexible en ese sentido. Perfecto. Y es uno de los más completos, incluso de la región. Sí, es muy bueno y además se puede regularizar. Eso conversa. Ahora, cada niño es independiente, por eso mi sugerencia es que vean el esquema, vean las vacunas que faltan, acudan al pediatra de confianza y con toda seguridad se van a regularizar las vacunas que están pendientes. Perfecto, doctor. ¿Y qué le parece si hacemos un paréntesis ahora que estamos hablando pues de los pequeñitos, de los niños? Hay muchos que también en casa de repente se ponen un poco reticentes al momento de variar la alimentación. Hemos visto que incluso un punto medular para que uno esté siempre bien de salud es una alimentación balanceada y muy variada. Y dentro de ello, evidentemente, están los pescados. Vamos a irnos rápidamente otra vez con Sarita Usada, porque en el momento de nutrición nos va a desarrollar algunos tips. Somos contigo del estudio, pero aún no terminamos aquí en el instituto. Perfecto. Bueno, entonces regresaremos. Y en tanto, nosotros estamos con el doctor Enchante, quien va a seguir continuando, respondiendo las consultas. Nos vamos a estar equipa, porque María también tiene una pregunta. ¿Cómo estás, María? Bienvenida, te escuchamos. Buenas tardes, señorita. Muy bien. Cuéntanos, te escucha el doctor. Mi pregunta se trata de que en el mes de noviembre le vacunaron a mi hijecita que tiene 13 años. Y después, a los dos días, más o menos, le dan pequeños mareos. Y ese mareo le trae uno que le nubla la vista por dos veces al día o a veces una vez, pero eso no lo tenía antes. Yo no sé si eso se debe a la vacuna o a otro particular, doctor. Quisiera saber. Gracias por tu pregunta. Una consulta. Lo que me comentas, ¿lo presentas desde hace cuánto tiempo, lo de los mareos? Dos veces al día. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto, María? ¿Hace cuánto semanas, días? Hasta la fecha. Hasta la fecha. ¿Desde hace cuánto, María, se siente así? ¿Cuándo empezó? Noviembre, no recuerdo a qué fecha que vacunaron. Casi a mediados. O sea, desde que empezó. A partir de esa fecha, se le ha producido este malestar. Ya, o sea, te entiendo que desde que la vacuna fue administrada, empezó a tener este problema de los mareos y lo de la vista, me dices, ¿correcto? Sí. Primero produce el mareo. Perfecto. Y luego se le nubla la vista. Muy bien, María. Ha quedado clarísimo. Vamos a ver rápidamente qué orientación puede dar el doctor. Sí. Dentro de los efectos que pueden tener, como cualquier otra vacuna, secundarios, no están registrados este tipo de particularidades que nos menciona nuestro televidente, de que sea mareos o visión. Yo lo que sugiero es que probablemente quizás sea una coincidencia con relación a la administración y que sea rápidamente intervenida por un profesional para saber si se trata de algo simplemente pasajero o de repente tiene un problema frecuentemente. A veces es la vista, que uno a veces no tiene un problema para ver y eso le causa mareos, no fuerza la vista, es la edad en la cual pueden usar también anteojos. Pero lo mejor es ahorita hacer una visita para ver a profundidad de qué se trata. Perfecto. Doctor, en todo caso, para que quede claro, ¿qué efecto sí podría traer la aplicación de la vacuna para aquellos grupos cetáneos, que ya se están aplicando, ¿no? Adolescentes. Mira, sí. Vamos a ir de los más frecuentes a los más, digamos, raros. Los más frecuentes, que es como cualquier otra vacuna, hay un poco de dolor en la zona de localización, en algunos pensionan el brazo que les queda un poco entumecido, a veces uno o dos días. Puede haber un poco de dolor de cabeza, pero eso pasa también en 24, 48 horas. Puede haber también, de lo menos frecuente, pero a veces se presenta, puede haber fiebre el día de la vacunación o incluso el día siguiente, pero es una fiebre que con un paracetamol disminuye. Y después, en realidad, no hay mayores efectos secundarios. Ya los demás son bastante infrecuentes. Aún así, ante cualquier inquietud o cualquier preocupación que uno puede tener con uno mismo, con un pequeño en casa, acudir siempre al médico especialista, al pediatra en este caso, o al médico internista en los adultos. ¿Qué es lo que debería hacer María, en todo caso, con la niña que tiene en casa, para poder despejar todas esas inquietudes a propósito de la aplicación de la vacuna, que tal vez no tenga nada que ver? Vamos, ¿qué le parece, doctora? Una última pausa y regresamos con más. No se la pierdas, estamos en cuerpo médico. No se la pierdas, no se la pierdas, no se la pierdas, no se la pierdas, perfecto, ahora no es la primera ni será la última visita que hagamos por allá. Además, acá también tenemos un ilustro representante, doctor. Tenemos tiempo solamente para recomendaciones finales, por favor. Bien, muchas gracias. General, lo que siempre voy a mencionar es no bajemos la guardia, confiemos en las vacunas, tanto en los adultos y también en los niños, y mucho optimismo para todos y mucha salud para todos en casa. Muy bien, hemos estado con el doctor Daniel Anchante, yo soy médico pediatra e intensivista de UCI pediátrica del Hospital de San Borja del Niño, y bueno, felicitaciones a todos sus colegas también. Sí, un saludo y mi gran admiración y respeto para todo el personal del Hospital del Niño de San Borja, desde técnicos, enfermeros, personal respiratorio. Médicos todos, un gran saludo para todos, una gran familia y mi respeto y admiración para todos ellos. Perfecto, un saludo grande a todos en San Borja, y también les adelanto rapidísimo lo que vamos a tener mañana, vamos a hablar del virus, del papiloma humano y también síndrome del manguito rotador. ¿Dónde está eso? ¿De qué es? Bueno, eso se lo contamos mañana a las 3. Nos vemos, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!